Sensación de dolor, porque yo lo viví hace 16 años y es un dolor que tiene comienzo y no tiene fecha de caducación. Es algo que nunca lo superás y el día a día aprendes a vivir con el dolor que te tocó vivir. Pero bueno, de ahí en más, uno sabe el dolor y nadie, yo por lo menos y creo que todas, quiere que viva lo que vivimos nosotros. Que todos estén de la otro lado de la vereda, que no nos toque estar a ningún padre como a nosotros, de este lado de la vereda. Y bueno, que la juventud tenga conciencia que si toma no conduzca y si conduce no tome, que usen los cinturones como tienen que usar, que usen los cascos como tienen que usarlos. Y bueno, llamar a la reflexión a los chicos, a los jóvenes principalmente, seguir adelante con lo que nos toca vivir y bueno, y a toda esta familia, estas cuatro familias, que Dios y la Virgen y sus ángeles les den la fuerza que necesitan. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ojalá es que con esto los jóvenes se concienticen, ¿no? Y bueno, y que sepan que en casa lo están esperando, papá y mamá los esperan. Uno decía por ahí, una mamá el otro día decía que no dejen de divertirse, que no dejen de salir, pero con conciencia, ¿no? Porque ellos son jóvenes, todos, viste, hemos sido jóvenes y hemos pasado por distintas situaciones, pero bueno, el hecho es que se cuiden, que si salen o que digan a los padres dónde van, qué hacen, chicas muy jóvenes, lamentablemente, y bueno, mucho dolor para esos padres, ¿no?